Si tiene diabetes, una herida, un corte o una abrasión en la piel requiere mucho más cuidado de lo normal. La diabetes también aumenta la posibilidad de una infección en heridas, convirtiéndose en una mayor complicación. Por ejemplo, una pequeña lesión en el pie puede convertirse en úlceras y éstas derivar a llagas dolorosas, que pueden conducir a algo todavía peor, como una amputación. Cuando la glucosa de la sangre permanece alta, afecta el funcionamiento de los glóbulos blancos, lo que resulta en una incapacidad para combatir las bacterias. A su vez, la diabetes no controlada se asocia con una mala circulación. A medida que la circulación disminuye, los glóbulos rojos se vuelven más lentos, lo que significa que se vuelve más difícil para el cuerpo suministrar nutrientes a las heridas. Como resultado, las lesiones sanan lentamente o pueden no sanar en absoluto. Por otro lado, la neuropatía o el daño nervioso, uno de los muchos efectos secundarios de la diabetes, también puede empeorar las cosas. Por lo tanto, sufrir heridas leves o cortes puede ser un reto con la diabetes. Pese a ello, hay ciertas cosas que podemos hacer para facilitar esta tarea y hoy veremos algunas de las mejores opciones. Antes de comenzar cualquier tipo de tratamiento, limpia el área afectada a fondo. La limpieza adecuada de una herida segura o una cicatrización óptima y reduce el riesgo de infecciones. Use agua fría a presión moderada y un jabón suave para lavar el área herida. Si no tiene agua filtrada, use agua hervida enfriada o agua destilada. Seque suavemente el área con una toalla limpia. Aplique una capa gruesa de cualquier crema antiséptica. Cubra con un vendaje estéril. Cambie el apósito con frecuencia al menos dos o tres veces al día. Al mismo tiempo, no importa que tan pequeña sea una herida, si usted es diabético, debe revisarla con mayor frecuencia. Y no olvide que siempre que retire el vendaje, debe revisar minuciosamente el área afectada para detectar cualquier signo de infección. Si observa alguna anomalía, acuda a su médico de inmediato. Para reducir el riesgo de infecciones por heridas menores y cortes, también es importante vigilar de cerca el nivel de azúcar en la sangre. Los niveles altos de glucosa en la sangre pueden retrasar el proceso de curación e incluso aumentar el riesgo de infecciones. Un estudio de 2013 publicado en Medicina y Cirugía de Reconstrucción encontró que las personas sometidas a cirugías por heridas crónicas de diabetes tenían más probabilidades de curarse completamente si su glucosa en sangre estaba bien controlada en el momento de la cirugía. Cuando sufra cualquier tipo de herida, es imperativo controlar el nivel de azúcar en la sangre. Puede ser esto comiendo alimentos saludables para la diabetes e incorporando al menos 30 minutos de actividad física en su rutina diaria. Además, no olvide tomar sus medicamentos e insulina a tiempo, siguiendo las indicaciones de su médico. La miel promueve la rápida cicatrización de heridas al estimular la regeneración de tejidos, la angiogénesis y el crecimiento de fibroblastomas. Además, el efecto osmótico de la miel mantiene la herida húmeda y limpia, lo cual es importante para la curación. Sumado a todo esto, la acción antiinflamatoria de la miel reduce el dolor y la hinchazón. Un estudio de 2014 publicado en la Gaceta del Colegio de Medicina de la AUV informó que el uso de la miel redujo significativamente la tasa de amputación y mejoró la cicatrización de heridas cuando se usó para vendajes en las úlceras crónicas del pie diabético. Limpia el área afectada con agua corriente para eliminar la suciedad y los gérmenes. Frote la miel en un apósito para heridas y envuelva con cuidado alrededor del área afectada. El aloe vera tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y calmantes, además su gel es rico en fitoquímicos que pueden aliviar el dolor, reducir la inflamación, aumentar el contenido de humedad de la piel y promover la curación. Un estudio de 1998 publicado en la Gaceta de Entofarmacología indicó que el tratamiento con aloe vera de las heridas en ratas diabéticas puede mejorar el proceso de curación de la herida al influir en las fases, como la inflamación, la fibroplasia, la síntesis y maduración del colágeno y la contracción de la herida. Corta una hoja de aloe vera y extraiga el gel. Aplique este gel en la herida y deje que se seque solo. Limpia el área con agua tibia y seque con una toalla suave. Repita varias veces al día hasta que la herida sane por completo. Consejos adicionales Proteja sus pies dejando que su podólogo maneje incluso problemas menores en los pies. No intente eliminar los callos o las verrugas por sí mismo, ni rasque las costras. Puede aplicar una compresa fría en el área afectada si hay moretones o hinchazón. A su vez, no use ropa que pueda adherirse o frotar el área y empeorar la herida. Busque un calzado adecuado para usted. Y todos los días antes de irse a la cama, revise sus pies para detectar signos de ampollas, llagas, cortes, rasguños o cualquier lesión pequeña que pueda causar un problema importante. Aviso importante. La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.